10 y cuarto de la mañana, en este bloque de Ahora Litoral, vamos a hablar de cine, porque la República Argentina ya decidió cuál va a ser la película de nuestro país que posiblemente pueda llegar a competir nada más y nada menos que en los Oscars. De todo esto nos va a hablar él, que ya está con nosotros, Juan Chiotado, nuevamente bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esta película es la que se decidió que va a competir por Argentina para ver si llega a los Oscars del año que viene. ¿Cómo se llama? Se llama Los Delincuentes, está dirigida por Rodrigo Moreno y es una especie de comedia policial, va de... ¿te cuento qué va? Dale, si te parece vemos un poquito el tráiler, que es lo que recién pudimos conocer de la peli y después charlamos, mirá. Ahí vamos. Yo quiero tener una vida moesta, no quiero trabajar más, Román. Y si vos me haces caso, vos haces lo mismo. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo, mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. Entre año y medio, cuando salgo, nos repartimos. 325 mil para cada uno. ¿Cómo te volviste el hombre? Trae año y medio a la cárcel o 25 en el banco. Es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán. No, no, nada que ver. No, coma, nada que ver. Quiero que te comunique con una persona, una chica. Yo soy Norma. Vos no sos de acá, ¿no? Trataré de hacer las cosas azules. Solo vivimos para trabajar. Todos los porteños dicen lo mismo. Yo marco tarjeta todos los días. Y todo eso para acá. Me pregunta, ¿25 años trabajando en el banco o 3 años en la cárcel? ¿Vos elegís? Vos elegís y para colmo, él lo planea y baila y dice al amigo, mirá, lo planeé para hacerlo con vos. Y el amigo está en medio de la pared. Lo pone como en un brete también al amigo, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver qué repercusión tiene. Esta película va a ir a competir con una película italiana que se llama Io Capitano, una película que se llama Perfect Days de Wim Wenders, que es un director alemán, pero va a competir por Japón, porque es los que produjeron. Una película británica, The Sound of Interest, una película francesa y una película de Finlandia. Todos se van a competir y van a determinar quién va a ir al Oscar del año que viene. Claro, de todas ellas saldría la película que va... Una de las películas extranjeras para... Claro, para esta categoría. Mejor película extranjera. Exactamente. Y buscando un poquito, fui buscando qué películas argentinas ya compitieron por el Oscar. A ver. Y después te voy a dar un detalle que es más o menos común para todas. La primera película fue en el año 74, que fue la película La Tregua, dirigida por Sergio Renan. Trabajaba Héctor Alterio. La segunda película fue Camila, de María Luisa Bemberg, en el 1984. Películón. Historia real. Susupe Coraro y Manol Arias. Y en el 85 llega el primer Oscar con la historia oficial de Luis Puenzo. Chapo. Exactamente. Con Norma Leandro, Héctor Alterio, que no sé si se acuerdan que justo la que presentaba los Oscars a la mejor película extranjera era Norma Leandro, así que casi que se dio su premio. Después, en el año 2001, fue el hijo de la novia, con Alterio, con Norma Leandro, y con Darín. Se sumaba Ricardo Darín. Y se sumaba Darín. En el 2009 llega el segundo Oscar, El secreto de sus ojos, de Campanella, con Ricardo Darín, con Franchela, Pablo Rago, Carla Quevedo y demás. En el 2014 compitió Relato Salvaje, de Damian Cifrón, también una peli con varios episodios. Y el último fue el de este año, Argentina en 1985, de Santiago Mitre, que perdió con Sin Novedad en el Frente, que era una película alemana. Lo que te decía, es que casi todas las películas están Alterio, Norma Leandro y Darín. Increíble. Y además, las dos que ganaron tienen que ver con, de alguna manera, vinculación con la dictadura militar argentina. Exactamente. Recuperando también parte de nuestra historia. Parte de nuestra historia. Lamentablemente, digamos, estaba como la más biográfica, la más biográfica era 1985, pero bueno, son criterios de la Academia de Hollywood. Tal cual. ¿Se sabe ya cuándo se estrena? Sí, 25 de octubre y... Los Delincuentes. Los Delincuentes. Se va a estrenar no solo en Argentina, se va a estrenar en Estados Unidos también, porque bueno, como es una de las películas que va a estar ahí dando vueltas en las competencias y demás, ya estuvo, va a estar también en España, en un montón de lugares, así que va a ser un estreno, parece una película bastante divertida. Sí, se nota, algún estilo de Nueve Reinas, o una cosa así medio, que es policial, pero tiene su vueltita, ¿no? Claro, me dicen que también estuvo en la presentación del Festival Internacional de Cine aquí en la provincia de Entre Ríos, bueno, así que seremos, tendremos que esperar un poquitito más, para poder mirarla, mirarla, 26 de octubre, quedan poquitos días. Y bueno, y después, la semana que viene, se va a estrenar en plataformas, en Star Plus, se va a estrenar la película Nada, que es la de Luis Brandoni, que tiene la característica de que va a actuar el señor Robert De Niro. Ni más, ni menos que Robert De Niro. Es ahora directamente a plataformas, en Star Plus, la semana que viene. Te dejamos la invitación para que vengas a hablar de eso la próxima semana, ¿eh? Dale, la semana que viene estoy por acá de vuelta. Buenísimo. Juanchi, gracias por estar. Gracias por invitarme. Nosotros tenemos que seguir.